Y nos vamos a comunicar ya mismo con la provincia de Córdoba, porque allí dos perros, dogos, se escaparon y mataron a una chica de 15 años. Queremos conocer más detalles, qué fue lo que pasó, de dónde se escaparon, cómo fueron los hechos. Estamos ya comunicados con Ariel Salio. Buenos días. Así es, Marisa, muy buenos días. Fue ayer 11.30 de la mañana. Esta menor había salido justamente para hacer sus perros cuando pasaba acá, en este sector, en esta casa, es donde viven los dos dogos, donde se escapan. Y en ese momento la atacan. La atacan acá, a pocos metros. Los vecinos intervienen, intentan separarlos, pero es imposible, Johanna. ¿Cómo fue? Sí, no, no. Una vez que los dos perros estaban encima de la chica, los vecinos, de los gritos que sentíamos, salimos, le pegaban y los perros no los soltaban. Y en el momento en que la soltaban, nos atacaban a nosotros. Entonces volvía, nosotros nos alejábamos y el perro volvía a atacar a la nena. Y en un momento, a un vecino que le pega con un palo, el otro perro lo ataca, provocándole un daño en la cara, que le tienen que hacer cinco puntos. Y bueno, le siguieron pegando, pegando, hasta que la sueltan. Cuando la sueltan... Los perros, luego de atacar a esta menor y darle muerte acá en el lugar, vuelven, se van a la vuelta, atacan a otro perro, ingresan a otra casa. Ahora vamos a hablar con Maximiliano, que fue el que les termina dando muerte, con un cuchillo, porque iban a atacar a su hija. Luego viene uno de los perros, porque uno queda en la casa del vecino y el otro termina en este lugar, termina en la casa, en la casa de sus dueños. Esta familia ya tiene varias denuncias con respecto a sus perros, ya han atacado a otros perros, Johanna, así es, ¿no? Sí, atacaron a los perros de la esquina y a la chica de acá a la vuelta le mataron a un perrito chiquito que ella dice que tiene la denuncia hecha. O sea, tenía varias denuncias. ¿Qué decían los vecinos con respecto a accionar a sus mascotas? No, ellos no te dicen nada, ellos te dicen que los perros eran buenos, que los perros no salían a la calle, pero cuando los perros estaban afuera te cansabas de llamarlos desesperadamente y ellos nunca salen, nunca te dicen disculpá, nunca se hacen cargo. Habían atacado, como decís, a otros perros. Acá justamente en esta esquina, los perros de los vecinos también fueron atacados. Sí, ahí imagínate el peligro para los perros que viven acá y para los dueños que querían defender a sus propios perros, imagínate. Si el perro que quería atacar al otro perrito atacaba al dueño, mordía la mano de la señora o de las hijas que querían salvar a sus perritos que eran chiquititos. Los perros, en esta furia descontrolada, siguen justamente por donde nosotros estamos caminando. ¿Y qué sucede? Ingresan a la casa de Maximiliano, uno de los vecinos, que no solamente ingresan a lo que es la parte de adelante, porque tenía justamente este portón, lo cual tenía un acceso que podía ser justamente pasado por los perros, sino que ingresan a su casa. Vamos a ingresar y contarles un poquito, porque ingresan por acá, en este lugar, donde quieren atacar a este perrito, que está acá, que está con nosotros, a este perrito, mientras le toca la puerta a Maximiliano para que nos atiendan. Y en este lugar, en este lugar, que fue atacado el perro, Maxi, acá está con nosotros, porque termina Maximiliano agarrando una cuchilla cuando los ve. ¿Cómo venían esos perros, Maxi? Gracias por atender. No sabía lo que era eso, hermano. Llegó un momento que no... había que frenar de alguna manera. Si no lo frenaba más así, no sé cómo lo hubiera frenado. ¿Accionaste en el momento? Digo, por el miedo también que implica el perro este, el tamaño y cómo venían. ¿Por qué accionaste así? Por ella, porque ella la tenía acá. A ella la tenía acá. A ella y a toda mi familia. Mi señora estaba ahí. Así es. Termina dándole muerte acá, a los dos perros. Uno de ellos queda tirado acá y el otro se vuelve hacia la casa. Varias denuncias hechas. Están imputados, promisivos, culposos ya los dueños justamente de estos perros. El Ministerio Público Fiscal hoy hizo público ya justamente esta imputación. No, terrible caso, pobrecita. La chica de 15 años así, morir así de esa manera, atacada por los perros. Tremendo. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Gracias. Gracias.